Estuvo vallado hasta hace un rato, aquí se realizaron algunas pericias, pero tal vez lo más importante es que se realizaron la extracción de materiales y de elementos que están siendo peritados en este momento. La información que tenemos, además de lo que ya contamos en esta edición respecto de las víctimas fatales y del alta médico dado a los adultos que estaban durmiendo en la noche de ayer en este domicilio de la planta alta, para agregar tiene que ver con que la pericia estaría concluida cerca de la hora 18. Eso es lo que nos han confirmado fuentes del cuartel central de bomberos donde se está realizando la tarea con apoyo de la policía bonaerense, de personal de policía científica e incluso de defensa civil. De aquí fueron retiradas una garrafa y otros elementos que están siendo peritados para establecer lo que resta saber cuál ha sido la causa o el origen del siniestro que terminó con la vida de estos dos niños. Repetir, Javier, que los tres adultos ya fueron dados de alta, entre ellos están los padres de esta criatura y son importantes, me imagino, también los testimonios de los vecinos. Hoy por la mañana algo nos comentaban en el lugar de los trabajos que intentaron realizar para tratar de sofocar el incendio mientras llegaban los bomberos. Te contamos, Javier, que estamos viendo las imágenes enviadas a las noticias de la gente de lo que sucedía ayer por la noche en la esquina donde estás ubicado vos, ahora con las llamas, cubriendo totalmente este primer piso, la vivienda, donde lamentablemente perdieron la vida estos dos chiquitos, estos dos hermanitos de 2 y 4 años. En el lugar, Javier, ahora vemos que ya no está el personal de bomberos, ¿se ha acercado alguien más, familiares? No, en realidad el domicilio está con sus puertas cerradas, en realidad es un único acceso el que hay en la planta baja, el que da la calle Don Bosco, y que permite a través de una escalera donde pudimos observar que había algún elemento que podría tener que ver con lo que están investigando los bomberos. Digo, hasta esa puerta no se ha acercado nadie, por lo menos en este rato, está todo cerrado, hubo presencia preventiva de la policía y también de los bomberos que siguieron trabajando esta mañana, pero ya no desde hace algunas horas. Como comentaba, aproximadamente a la media tarde, a la hora 18, es el horario de referencia aproximado que nos han dado las autoridades del cuartel central de bomberos, donde podría haber un resultado preliminar. Recordemos, o tengamos en cuenta también que hay otras pericias que tienen un más largo plazo para su conclusión, pero en principio podría haber una hipótesis con cierto grado de veros y humilitud acerca de lo que pudo haber pasado para originar un incendio que alcanzó toda la vivienda y que generó una destrucción total a las 18, y que ya sería una primera palabra oficial dada a conocer por parte de los bomberos. Bien, Javier, muchas gracias. Hasta luego. No hay por qué.